Tiene que ser un puto perro de verdad oye No se ve un amigo No se ve un amigo Miren como los hombres Tiene que ser un tipo de verdad Me dice que es un tipo de verdad Me dice que es un tipo de verdad 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 ¿Quién es? El carro a mi, ¿comandos? ¿Para donde? ¿Claro? ¿Está como en el lado de la cara? Tócalo, tocalo, no se puede hablar nada ¿Cuál es la vida? Hola, ¿estás borracho o vivo? ¿Estás borracho? Pero si no puedes grabar... ...hoyen día... ...cuál es la zona... No es nada... Estamos viendo el gesto del perro, no es otra cosa. Pero sabemos que no es... ...no es de costumbre. ¡Pare aquí! Efe... Efe... ¡Cielo! Efe... Gracias por ver el video.